¿Qué es la imposibilidad de celebrar el festival en Nicaragua? Bueno, a pesar de las circunstancias que nos trajeron a Costa Rica, que es la imposibilidad de celebrar el festival en Nicaragua, donde nació, hemos tenido una jornada muy fructífera. Bueno, este es un homenaje que le debíamos a Ulises del año pasado, que no se pudo celebrar el festival en Nicaragua. Era un entusiasta del festival de Centroamérica Cuenta, a él le debemos haberlo pisado con este nombre, el festival. Bueno, yo creo que en la vida lo mejor es lo que va de lo simple a lo complejo, ¿no? Y hemos arrancado con un festival muy modesto, de pocos invitados, y nos hemos ido ampliando año con año hacia muchos países más, hacia distintos campos culturales, que no incluyen no solo la literatura. Ahora tenemos como materias el periodismo, la crónica periodística, las presentaciones de libros que no estaban en el diseño original, los talleres de formación. Y siempre que se presente la oportunidad vamos a incorporar unas actividades culturales que vengan a completar un cuadro completo de la región centroamericana. Esta ha sido una oportunidad excepcional, que agradecemos por todo lo que nos implica y ofrece. sumamos los dos eventos literarios y del mundo editorial más importantes de la región con sus características tan distintas. Nuestra feria, ya con más de 20 años de existencia, que agrupa a 60.000, 70.000 personas en sus 10 días. Esa plataforma que tanto apreciamos en el país fue la casa para el evento de autores y de debate intelectual posiblemente más importante de la región y de una figura tan estimada para nuestro medio como don Sergio, que ha hecho este punto de encuentro como un regalo a Centroamérica, un homenaje a Centroamérica y una manera de promovernos en el mundo. Yo creo que Centroamérica hoy en día cuenta con una imagen diferente, con una imagen que no solamente se asocia con conflictos bélicos ni con desastres naturales. Somos una región creadora, somos una región que también es capaz de exportar talento, literatura y también puede acoger aquí a una serie de escritores que vienen para intercambiar con los centroamericanos. Este nuevo rostro de Centroamérica, que es como una marca, país de creación literaria, es realmente un paso muy importante para la nueva región que todos queremos. Centroamérica cuenta el resultado de una serie de alianzas públicos, privados y de agencias de cooperación internacional que nos han apoyado desde el inicio y que hoy hacen posible porque podamos seguir contando y que podamos seguir teniendo este espacio que no solamente recibe a escritores, sino que también lleva a escritores a otros espacios. Bueno, yo conozco mucho a Sergio Ramírez, creo que la labor que él está haciendo de potenciar los vínculos primero en Centroamérica y luego hacia afuera, es decir, que la literatura centroamericana sea una literatura más conocida. He vivido tres años en Costa Rica como consejero cultural y luego he sido cuatro años embajador en Honduras. Conozco muy bien la realidad centroamericana y veo que no existe mucha conexión entre las literaturas de los distintos países, que eso es algo que ya tendría que hacerse y eso creo que Centroamérica cuenta cubre muy bien ese papel. Estamos muy orgullosos de que un festival tan importante como este esté llegando a Costa Rica y por supuesto estamos en la mejor disposición de apoyar, específicamente, sobre todo estamos trabajando, apoyando el taller para periodistas porque creemos fielmente que los líderes de opinión y los que comunican tienen el poder de poder inspirar a otras empresas y a otros actores sociales. Ofrece una coyuntura anual en donde todos los periodistas del delismo de estos países pueden reunirse, escuchar tertulias, participar en conversatorios, integrar talleres de superación de técnicas de periodismo dentro de un marco de fraternidad y solidaridad latinoamericana enfocada en la región. Es el único evento que así hace, con un fin justamente de esparcimiento y comunión centroamericana. Yo creo que ha sido fundamental este encuentro, ha sido vital para ambos, de enorme beneficio para el país, sobre todo porque tuve la oportunidad de estar cerca de esa gran cantidad de escritorios importantísimos que nos visitaron y que a la vez la feria le sirvió a Centroamérica cuenta porque la mayoría de los visitantes, los libros estaban acá. Para mí al menos lo más importante es encontrarnos unos y otros, conocernos, porque claro, yo intento seguir, estar muy al día de la literatura latinoamericana en general y centroamericana también y estoy al día, leo, pero hasta que no llega uno a un sitio así, se conecta, empatiza, se intercambia referencias, que luego vuelve a uno a casa leyendo y es una lección y una herencia que no voy a olvidar, los contactos, las amistades, la empatía que se traba entre nosotros y ese es un gran aprendizaje. A mí una de las cosas que más me interesan de un festival como Centroamérica cuenta es que es un gran destructor de prejuicios y de estereotipos, es decir, tendemos a tener prejuicios o ideas preconcebidas, lugares comunes, desde España hacia América Latina, que pensamos que es un todo y nos damos cuenta de que son 22 países, cada generación dentro de cada país es un mundo. Ahí viene toda esta camada, esta multitud de gente a la que ya tiene muchos de los escritos y leídos, que ya tiene claro quién es y que, bueno, es la prueba también de que ya somos viejos, porque durante muchos años vivimos con la generación de arriba, a veces éramos los jóvenes, los jóvenes de la generación de Fuentes, Gabo, Graciosa. Lo que importa es la tradición que se va gestando, la continuidad, la persistencia, porque eso va creando lo que nos interesa, va creando lectores, va creando obras, y el lector no es una construcción de un día para otro. Centroamérica Cuenta se ha convertido en una especie de foro mundial ahora, y especialmente de la lengua española. Y la proyección de Sergio Ramírez como presidente también ha ayudado muchísimo a que Centroamérica Cuenta logre la atención que permita que los escritores jóvenes, sobre todo, tengan una plataforma nueva para darse a conocer. Creo que encontrarnos es el gran aporte, entre otros, encontrarnos y saber que todas las historias cuentan, y que yo me siento honrada, porque, bueno, la historia mía también cuenta, y eso yo creo que es importante, la historia de la diversidad, la historia de las historias comunes y de las historias diversas también. Después de seis ediciones parece que el festival ha alcanzado un nivel, una presencia, un grado de convocatoria que nadie hubiera esperado. Entonces, esta última edición es para mí muy impresionante, porque vienen escritores prácticamente de todo el mundo de habla hispana. Eso hace que Centroamérica tenga un relieve de visibilidad en el mundo. Un festival como Centroamérica Cuenta ofrece la oportunidad de ampliar el repertorio de lecturas, de tener un conocimiento de primera mano de lo que se está produciendo en Centroamérica en este momento, y por consiguiente de evaluar las muchas formas en que esa literatura centroamericana tiende puentes hacia otras literaturas del ámbito del español, o incluso con otras literaturas, además de establecer vínculos personales con muchos autores de la región. Y esperamos seguir por ese camino en los próximos años, sabiendo que tenemos ya los fundamentos suficientes para saber que Centroamérica, Centroamérica Cuenta es un festival de largo aliento, de largo plazo, y nos sentimos muy seguros de eso.